Hay que ser libre, luminoso, totalmente luminoso, voluntario y contra la voluntad de Dios conocida. No sé por qué los cristianos, este es el círculo de siempre, pero si resulta, usted cree que, no, es que esto no se puede decir, no resulta nada. No resulta nada que tú voluntaria y claramente no quieras. Es decir, un hombre no puede condenarse sin decidir condenarse. Y además, al decidir condenarse, ha de saber lo que decide, cuándo decide condenarse, porque si no, no se condena. Es decir, que hay que empujar muy fuerte para condenarse. Hay que ser muy imbéciles y muy idiotas. Hay que tener el triángulo sin empezar. Si no, no se condena uno. Si es obra nuestra la condenación, como la salvación, si el triángulo crece, es obra mía. La gracia de Dios, la naturaleza, es obra mía. Obra mía. Si yo no estoy, no crece nadie. Y si yo no estoy, no te crece nadie. Por eso repito, el pecado es siempre algo totalmente querido y visto. Si yo me quedo horizontal sin saberlo, no, eso no sucede. Y si por un imposible te quedas horizontal sin saberlo, no te quedas horizontal, vas perdiendo. Porque para que sea horizontal hay que saberlo. Solamente deja de crecer a aquel que dice, no quiero crecer. Y sé lo que me digo cuando digo que no quiero crecer. Es que no quiero crecer, es que no crece. Pero aquel que quiere crecer y sin querer no crece, eso no sucede. Entonces, es una física humana que no funciona. Él sin querer no se crece ni se decrece. Se crece queriendo y se decrece queriendo. Sin querer no se salva, uno no se condena. Se salva uno queriendo y se condena uno queriendo. Es decir, no cree usted que nos vamos a llevar la sorpresa al día del juicio final de que uno vaya diciendo, pues yo creo que me he portado más o menos bien por la vida. Y al final dice, pues no guapo, no, al fuego. No cree usted que eso puede suceder. No. A menos que sea idiota perdido. Tú verás. Si eres idiota perdido, ya usted diría yo, como los idiotas no se pueden condenar, puede estar tranquilo. La medicina, no, es que si no, es que si no, no se entiende y entra en el esclupo. Pero ven como la misericordia, la idea de Dios creador, sobre nada, sobre toda nuestra pequeñez. No puede suceder que yo me lleve la sorpresa del día del juicio y creyendo que me he portado bien, hasta que no me manden al infierno. No. Si crees que te has portado bien, te has portado bien. Dios juzga las intenciones, no las obras. Aun cuando te hayas equivocado, si crees haberlo hecho bien, lo has hecho bien. Es decir, que aquel que quiere hacer el bien y se equivoca, es justo. Y aquel que quiere hacer el mal, cuidado, y acierta, es pecador, quiere hacer el mal. El acierto no interesa, o el desacierto tampoco. Tú quieres hacer el bien y erras, no pasa nada, será por bueno. Tú quieres hacer el mal y aciertas, te sale bien. La intención es mala, te juzgarán como pecador, bien como es la voluntad lo que hace. Tú qué quieres, hacer el bien, sí. Pues no te preocupes, el día del juicio final pasarás, pasarás. Pero es que, ¿quieres hacer el bien o no? Sí, pues pasarás. No te lo pienses en más. Tú quieres hacer el mal, serán pocos. Pongo que dices Jesús, sí, pero ¿y sabes lo que quieres hacer? Sí. ¿Y quieres hacer el mal? Sí. ¿Y sabes lo que dices? Sí. Entonces, prepárate, te pueden dar una bofetada muy seria alguna, pero sí quieres sabiendo lo que quieras. Es decir, que el hombre se construye así mismo. Si tú tienes intención y sabes que la condición humana parte de cero, que se llama pecado original, el origen es negro. Negro quiere decir que todo está por hacer, no es que seamos pecadores, no que no somos pecadores. Entonces, nacemos con toda la tarea por delante. Y nos dices, uy, qué montaña. Considero que la tendría que levantar, pero no, pues no quiero. Ahora, ahora las cosas se ponen bien. Y cada vez dicen, uy, qué montaña, pero intentaré yo a lo largo de la vida a ver si la remonto bien. Ya está. Te vas ocupando el territorio, así al final darás tu medida. Entonces, ¿qué es el pecado? El pecado es, no fundamentalmente de comisión, sino de ontología del ser. El pecado es que el hombre entienda que es negativo, no en el sentido malo. Negativo significa que parte de cero, eso es todo. Mi tarea, si no la hago yo, no la hace nada. Bueno, pero cuando yo me muera, si yo no he hecho nada, Dios pondrá, no, no. Si tú no has hecho nada, cuando te mueras, estarás entero. Si te harás en horizontal por aquí, estarás entero. Eso significa nada más. ¿Y eso de quién es la culpa? De nadie. Esta es la grandeza del hombre. El hombre es constructor de sí mismo, fíjate qué grandeza. Es creador con Dios de su propia personalidad. Yo creo que no podemos añadir muchas cosas más. Al principio hemos dicho lo de la culpa. Bueno, quizá también la idea de culpabilidad, que hemos dicho antes. Si el hombre toma seriamente su tarea, no hay culpa ninguna. Es decir, el hombre que quiere ser bueno, los fallos que tenga, pertenecen al pecado original. Es decir, tú estás aquí, tienes 20 años y das tu altura, 20 metros. Entonces eres un hombre relativamente, en proporción con tu altura, relativamente perfecto. Puedes tener en cuenta la otra cosa. Cuando tú estás de 20 años y das tu altura, estás en el punto que toca, pero todo esto lo arrastras de negativo. Y a los 10 años, lo negativo, el triángulo de arriba, es mucho mayor. Y a los 70 es mucho menor, evidentemente. Esto quiere decir que si tú tienes intención de caminar, lo que arrastras de negro te hará tener tropietos, evidentemente. Te enfadarás, te responderás mal, te levantarás tarde por pereza, pero estás en la ruta justa. Por eso el pecador, nosotros que somos pecadores pensamos, y decimos, bueno, pero es que yo, si yo quiero ser bueno, yo quiero ser bueno, pero es que me enfado con una facilidad. No te olvides de que tienes el pecado original, ya menos de que antes, pero pecado original, y a los 70 te quedará esto de pecado original, y a los 80 te quedará esto. Por tanto, no puedes pretender que este hombre a los 20 años se comporte como se comportará a los 70, por ejemplo. Es decir, que la voluntad de crecer es consciente de que tendrá mil dificultades desde el propio ser del hombre. Yo quiero ser bueno. ¿Tendré oposición? Sí. ¿De dónde me vendrá? De dentro de mí. Todo este cuadrilátero es mío. Lo que pasa es que tengo una parte negra y una parte blanca. Y la parte negra incluye negramente sobre mí. Pero yo quiero ser bueno, pero sin embargo estoy cometiendo fallos constantemente. Digo que no quiero emborrachar, pero me sigo emborrachando una vez cada mes. ¡Qué bruto! Si no se quiere emborrachar, y antes se emborrachaba cada semana, y ahora se emborrachaba una vez cada mes, está caminando bien. Eso no lo pensamos. Claro. Tú eres perezoso. Te levantabas tarde cada día. Y ahora te levantas solamente tarde un día a la semana. ¡Qué bruto! ¡Qué bruto! ¿Usted funciona? ¿Funciona? O sea que levantarse tarde una vez por semana para uno que se levantara siempre tarde. Eso no era cierto. Porque ahora te lo achacas como pecado. Oye, yo es que tengo una irascibilidad. Y resulta que cuando me contestan, ya doy la bofetada. Cuando tú pregúntate, ¿y hace diez años? No, hace diez años repartía a mansalva cachetes. Ah, oye, si empezaron bofetada por allá, ¿estás de enhorabuena? Esto es humillante. Es humillante. Esta es la condición humana. ¿Lo ves? Ve lo que es el pecado original. Lo llevas a rastras, cada vez menos, pero lo llevas a rastras siempre. Cuando creces, eliminas pecado original, eliminas triángulo negro, esta línea, la vas eliminando, pero siempre quedan. Por eso, creo que lo dije una vez, en el ritual de la penitencia que publicaron los obispos de España, y que habían traducido de los obispos de Alemania, es una cosa muy buena, muy hermosa. Y es que cuando un pecador se acusa, esto va para el pecador y para el confesor, es igual. Es una tontería. Noten bien que esto opusione. Es una tontería, pero que la cometemos todavía todos. Enumerar los pecados. Porque el pecado no está en el número, sino en la intención. Y por eso dicen los obispos. No debe hablarse fácilmente de pecado mortal. Un pecado mortal difícilmente será pecado mortal de comisión. Lo que hay que identificar son las raíces del pecado y las actitudes vitales. El pecado mortal es cuando uno se pone de espaldas. De espaldas al deber. Tú dices, yo sé que debería cuidar de mis hijos, pero como me gusta el casino y el juego, pues se arruinen los hijos. Y así un año y otro, y otro, y otro. Esta situación, que no se acusará en una confesión, esto es pecado mortal. Estar de espaldas al deber sistemáticamente. Raíces del pecado. Por ejemplo, aquel que monta su vida de espaldas al rojo. Yo quiero triunfar en la vida. ¿Qué ha de caer mi madre? Pues caerá, lo siento. ¿Qué ha de caer mi mejor amigo? Pues caerá, lo siento. ¿Qué me ha de embargar en negocios de droga? Pues me embargo, lo siento. Este ya está en pecado mortal. Su camino, equivocado todo esto, ¿eh? Está en el horizontal o quizá incluso bajando. Bueno, eso es pecado. Y los cristianos estamos mal formados diciendo, he faltado, he blasfemado, he blasfemado dos veces cada día. Bueno, no estoy muy seguro, creo que el jueves eran tres. Y dos, ya para que el confesor saque la cuenta, digo, o sea que te has confesado desde el pasco al pasado, que son doce meses, que hay treinta días cada uno, cuatro, tres blasfemias por día, más el jueves tres. Estos son mil cuatrocientos cincuenta y cuatro blasfemias. Estos son pecados mortales, ¿eh? De hecho, es así. Es así. Bueno, pues el sistema de confesarse, el de penitencia del Episcopado Español, dice el pecado mortal de comisión, de comisión, normalmente no es pecado mortal. Excluyen uno, bueno, los alemanes, los españoles no. Los obispos alemanes dicen, es decir, que un pecado mortal, como decía una vez, no es pecado mortal, no es, no es. Porque no decías de la línea. A veces tú digas, no, es que a partir de este pecado mortal, yo decido que seguiré haciéndolo. Entonces, si es una línea de pecado, entonces por línea de pecado puede ser pecado mortal. Pero la comisión no. Los obispos alemanes pusieron, excepto el homicidio. El homicidio, aunque sea una vez en la vida, es pecado mortal. Esto los españoles lo borraron. Claro que somos matones, pero en España esto no es pecado. Ni el homicidio. Es decir, que tú vas por la vida ahí, pero un día que no es un mal momento, te matas. Bueno, pues, los obispos españoles opinen que esto no es pecado mortal. Bueno, opinan que lo es, quizás no estarían conformes. No opinan que lo sea. No opinan que lo sea, porque lo han tachado. Los alemanes pusieron, a menos que se trate de homicidio. Pero los españoles no han puesto el paréntesis. Lo cual se entiende. Fíjense que lo del pecado es siempre una postura de consecuencia consigo mismo. Es una línea. Tú llevas una línea hacia Dios. Y un buen día sin saber cómo te has pasado tanto que has matado a uno. Esto no rompe tu línea. Al menos que tú lo quieras. A partir de ahora, como ya he matado, pues ya seguiré matando. Ahora estás haciendo el pecado contra el Espíritu. Dicen, no, yo no entiendo cómo, pero no sé si me fue el pensamiento. Me cegué y lo maté. No sé cómo. No rompe tu línea. Tú sigues queriendo no matar jamás. Y de hecho, si ustedes se fijan, Dios que nos conoce. Entonces ustedes, en cualquier por ejemplo, ponen ustedes un círculo de amigos que se conozcan bien. Y un buen día va y te dicen, José María, al cual tú quieres tanto, acaba de matar a un hijo suyo. ¿Qué dirás tú? Dios. ¿Qué José María ha matado a un hijo? No va con él. Sí, sí, es verdad lo ha matado. No puede ser. No va con él. Ya lo estás perdonando. No va con él. No puede ser. José María no puede matar a su hijo. No puede. Ya lo has perdonado. Dios es igual. Dios nos conoce más todavía. Dios está diciendo, ¿qué ha hecho este animal? No puede ser, pero si no es él. Y tú sigues perdiendo. No está mal pensado, ¿no? Un pecado. Un pecado, digo de vez en cuando. Total, que esto no es justificar el pecado. Cada uno sabe. Tú dices, no, es que yo ni un pecado. No, es que cada uno tiene su línea. Pero yo, sistemáticamente, un pecado, de vez en cuando, si no rompe la línea, no rompe la línea, no es pecado mortal. No rompe la línea de unión con Dios. En cambio, si la rompe, y no nos acusamos, un sistema de montar la vida con espaldas a la familia, o de espaldas al deber. Entonces, por una persona, por ejemplo, un jura, que va y se le dice eso. Quiero te confesar. Y él dice, no me va a Dios. Y vas al cabo de una hora, o va a otro. Yo tengo que llevar la comunión a un enfermo y a ti. Ah, que diga un acto de confesión, hombre, una comunión, una comunión espiritual. Yo tengo que decir una misa. ¿A qué? Oye, un cura que lleva esta tesitura, es curioso, nada de todo esto que acabo de decir, es pecado. Yo no tengo obligación de confesar a nadie. Absolutamente. No tengo obligación de decir misa nunca. No, no. El derecho a Dios no nos obliga a decir misa concretamente nunca. Hemos de ir, si el domingo no vamos a misa, es pecado mortal, como los demás. Pues es misa, ¿no? Dar comuniones. No es una obligación. O sea, nada de lo que acabo de decir es pecado mortal. Y sin embargo, este cura está en pecado mortal, porque sistemáticamente niega su objetivo. ¿Lo ven? Es una situación nueva después del concilio Vaticano II. Una idea muy nueva, realmente viene por lo clásico, pero es una luz nueva sobre el pecado. Cuando una persona lleva una vida correcta, los errores son patinazos, no son pecados. Es la línea negra de arriba. Cuando uno lleva una vida correcta, los deliciosos tienen en cuenta los fallos. Ahora, cuando uno lleva una vida incorrecta, sistemáticamente, no atiendo a la gente, incluso los aciertos están fuera de camino. Bueno, espero que quede claro, por tanto, lo que es pecado original es la condición del hombre, que arrastramos siempre, y lo que es pecado de comisión, que realmente no es pecado, a menos que forme parte de una constelación o línea de conciencia. Quienes que aclararemos algo, ya me he alargado mucho, me parece, pero si quieren aclarar algo. Sí, yo quería hacer una pregunta. Se nos dice que la Virgen María está exenta del pecado original. ¿Quiere decir eso que la Virgen vino a la vida ya hecha? No, en absoluto. Lo que pasa es la concepción de pecado original que definió el Concilio Vaticano I en el año 60 y 1869 en María Santísima la Inmaculada Concepción que es un concepto de pecado original que se refiere a la inclinación al pecado. La pregunta es muy buena porque es otro concepto de pecado. Así como hemos visto ahora uno que cometer un pecado no es pecado por lo menos grave sino la línea en el siglo pasado y que venía de la Edad Media está la idea de pecado original como comisión en cierta manera pero sobre todo como tendencia al pecado. Se llama el pomes pecado en la teología. Es decir, cuando uno nace nace tocado por el pecado esto está dicho bueno, todo el triángulo de la línea vertical es pecado es falta de Dios y la falta de Dios es pecado. Entonces, cuando uno viene viene no solamente con toda la falta sino con la tendencia se llama fomes fomes es fomento el fermento. Es como una atracción del abismo o algo así. Es otra visión es la succión de la negatividad como cuando tú te asomas al abismo. Bueno, el hombre cuando llega no solamente llega habiéndolo de hacer todo sino que además llega con la atracción de la nada. Es decir, el hombre viene a nacer aquí y a quedarse ahí. Esto se llamaba el pecado original de la Edad Media al siglo pasado y se dijo de María Santísima. María Santísima nació con toda la tarea por delante de hecho crecía en sabiduría pero no con atracción a la vida. Es fomes pecado y no lo ven. A eso se ven. No por tanto que estuviera acabado lo cual sería falsísimo porque no sería hombre. Si uno nace acabado nace Dios y el único acabado es Dios. María no nace a Dios. Es decir que ellos iban por la parte del pecado original o sea de la condición humana no sólo que el hombre está por hacer sino que tiene una tendencia una inclinación una gerencia una querencia a quedarse en lo negro y eso psicológicamente se explica hoy en día y es que como provenimos del animal el animal tira de nosotros el animal quiere decir los cientos de millones de años de animalidad anteriores al hombre que son nuestros protagonistas y nuestros profetas los animales esto tira de nosotros la individualidad la venganza la brutalidad esto no satisface todavía es un retorno al vacío del cual venimos o al abismo de los tiempos del cual hemos emergido bueno pues esta tendencia a volver atrás no la tuvo eso es lo que dice la inmaculada conciencia el cambio del padre nuestro entonces en perdóname nuestras deudas que respondió un poco a lo carencial ¿no? por perdóname nuestras ofensas es contrario a esto ¿no? no no las ofensas no se refieren a las ofensas con Dios no las ofensas son los hombres debitum que dice en latín es lo que tú le debes a tu hermano es la misma idea Cristo está muy en esta idea lo que le explicamos poco cuando Jesús habla y dice si tú vas a ofrecer el sacrificio y en aquel momento te das cuenta de que tu hermano tiene deudas contigo o tú con tu hermano ahí está es decir tienes cosas pendientes esto es la deuda de que habla Cristo por tanto si tú vas a ofrecer el sacrificio y te acuerdas y tienes algo pendiente con tu hermano primero te reconcilias con tu hermano y después ofrecer a Cristo y esto ha pasado al Padre Nuestro por obra y voluntad de Cristo y es perdona nuestras deudas ofensas lo que ofendemos a nuestros hermanos o las caídas que tenemos con nuestros hermanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores pero son deudas con Dios en realidad son deudas de herma todo el Padre Nuestro la segunda parte el Padre Nuestro no se refiere a Dios sino a los hombres y todo eso como que será claro Padre Nuestro tiene dos partes una primera parte vertical Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a tu reino hágase tu voluntad y ahora la horizontal los humanos el Padre Nuestro de cada día danos de hoy perdona nuestras ofensas no nos lleves al mal todo esto es la vida de Dios lo que pasa es que lo haces que es algo hombre o no haces al que se haces eso es lo que es las ofensas o las deudas son los atrasos que tenemos con nuestros hermanos que la miseria es una forma de pecado evidentemente sobre todo si el pecado adopta posturas de línea si yo sistemáticamente estoy en deuda con mis hermanos por ejemplo no les doy a mis hijos el tiempo que necesitan un casado no le da a su mujer el tiempo que necesita o el abogado no le da a su propia instrucción el tiempo que necesita y sistemáticamente pierde pleitos se está en pecado mortal constante los riesgos se complican o un arquitecto al cual sistemáticamente se le vienen abajo las obras se está en pecado mortal no solamente ante la ley de Dios claro sistemáticamente están de espantarse en su deber por eso hay que pedir perdón que se le perdonen las ofensas como le perdonen como Dios los perdona pero según este modelo no existe ni la gracia de Dios ni Dios porque es una intención de para hacer cumplir a los demás la ley la ley es una intención pero ¿se refiere usted a lo de Platón o al triángulo? ah lo de Platón sí Platón es humano pero me va muy bien para partir del hombre para arriba yo he dicho que es pagano el cristianismo añade sobre esto mucho más sí pero según su definición no existe el pecado porque no existe Dios porque Dios es una invención según Platón sí claro sí es verdad lo ve usted muy bien según Platón sí y Platón se ha idea de las divinidades pero yo es que no entiendo usted dice que yo acepto demasiado a Platón ¿qué usted decirme que yo uso demasiado a Platón? ¿por qué me lo dice? es que ahora después hemos hablado sobre el pecado como una realidad y antes ha dicho que con el modelo explicando el modelo de Platón que también el pecado no hizo utilizando el modelo de Platón ha convertido la situación en el pecado la pregunta es a ver ¿de qué sirve Platón en este concepto? sí porque con el concepto de Platón no se puede explicar el pecado porque él no existe el pecado en el sentido cristiano con el concepto de Platón no se puede explicar el pecado pero a partir del concepto de Platón sí es lo que yo he querido hacer pero lo explico ciertamente partamos de esta clase sobre las bases de Platón difícilmente se explica el pecado digo difícilmente porque se explica y él mismo lo explica porque al final de la república en el libro 10 pone pecadores justos unos se salvan y otros van por un agujero para abajo o sea que sí hay negligencia humana en Platón pero dejémoslo acepto para darnos prisa de que el modelo de Platón no sirve para explicar el sentido de pecado del cristiano no sirve no no pero se puede partir de Platón para aclararlo y por esto he ido a Platón porque Platón está aquí esto de aquí está aquí Platón ha dicho que este hombre es un ser que funciona elementalmente desde negatividades plas primera ruto ruto y además con ganas porque se imponía hasta que llegó la ley pero también la ley falló fíjate otra vez pecado otra vez pecado para Platón no pero yo lo digo siempre aquí desvino la ley pero el hombre lo encontró la noche a la ley entonces se encontró el sistema de liberar la ley en secreto y al final luego no ha remedio que inventar la divinidad que la inventan los hombres los dioses paganos son inventados por los hombres inventan la divinidad para que los hombres dejaran de pecar y ahora pregunto yo entonces este hombre es un hombre elemental y bárbaro exactamente a partir de que el hombre es elemental y bárbaro hablamos del pecado original esto es el pecado original la condición humana de sí si se la deja donde está crea barbaridades es el triángulo negro que aquí es total por tanto se impone que se venza a este punto y se vaya para arriba si un hombre crezca camine y crezca y el crecimiento además es de tal categoría que si deja de crecer por voluntad aquí nace un pecado o sea que desde Platón vamos al vacío humano no como pecado de comisión repito sino como una condición humana el hombre nace por hacer y si se queda por hacer pues será bárbaro toda la mitad pero ¿quién lo pregunta en cristiano o en Platón cristiano Dios 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 claro es que Dios me crea aquí y me da toda su gracia para que yo crezca y llegue hasta él si yo logro esta altura esta altura ya es del ser y el ser desemboca en Dios Dios es el ser o sea que Dios es el que decide qué años y con qué medios yo caminaré para llegar a ser por eso cuando yo me resisto a ser yo pego contra Dios porque Dios es el que me señala a mi altura ¿qué tal con los es lo mismo los gracios no lo saben es lo mismo esta es la condición del hombre por eso es que ser cristiano ustedes lo hemos dicho en la clase ser cristiano no es nada más que ser humano Cristo viene y nos remite a nuestra verdadera profundidad o sea que cuando se explica la profundidad del hombre es siempre cristiano entonces ¿qué pasa con los que no son cristianos? bueno a lo mejor saben esto y no saben que es cristiano o a lo mejor no saben esto y entonces se esforzarán en ser buenos sin saber esto es decir serán buenos pero no saben cómo funciona el tema ¿pero entonces no hace falta creer en Dios para ser un buen humano? sí que hace falta pero hemos de entendernos ¿qué significa creer en Dios? no lo sé es que creer en Dios es una forma de vida también nos ha explicado en el curso alguna vez una forma de vida es decir creer en Dios es comportarse San Juan en su primera carta es fundamental tiene una cosa genial que dice mucho más de lo que él quería decir San Juan no sabía tanto como para decir lo que dijo pero lo dijo a Dios nadie le ha visto nunca pero la Dios es invisible ¿verdad? y ver para San Juan que es hebreo se indica entender el ver es cuando tú dices te explican una fórmula un problema y tú dices no lo veo ese ver es el importante bueno pues dice San Juan a Dios nadie le ha visto nunca es decir de Dios nadie sabe nada pero la fe no es cuestión de saber y ahora el que ama a su hermano éste conoce a Dios es un comportamiento es decir creer es conocer a Dios y que es conocer a Dios amar al hermano pero si tuvieras una vida correcta había que preguntar esta línea ¿cómo se va para arriba esta línea? ahora viene la respuesta una vida correcta con tu hermano con tu entorno tú conoces a Dios tú tienes fe ¿qué es entonces fe? comportarse ¿y qué es comportarse bien? comportarse según la conciencia no según la ley que siempre falla Platón ¿alguna otra pregunta? o nos vamos es muy tarde es que yo era para lo que había dicho ella de la Virgen María que yo cuando rezo de la Virgen María yo digo Dios Dios te salve María digo Dios te salvo María y creo que yo digo sabiendo lo que digo o sea no lo he dicho toda la vida pero desde el tiempo porque la Virgen ya tiene que ir a salvar menos ahora la Virgen la Dios salvara para mí la Dios salvara por lo que tú sabes que no iba a caer en la vida esto es una hermosa meditación pero porque has de tocar la originalidad Dios te salve marito no tiene nada que ver con salvar Dios te salve es salve en latín y salve significa salud es una salutación en griego es Jaide María Chere María que dicen ahora y Jaide significa buenos días te saludo Dios te salve María te saludo María porque Dios te salve entendías que salve era de salvar salve es de salos en latín los latinos cuando se encuentran por la calle se saludan salve salve